Y, ¡tarán! Un aplauso muy fuerte, por favor, para nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. El estudio está engalanado con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es correcto, es correcto. Pues muchísimas gracias por estar precisamente acá en este gran programa de MBM Deporte. Damos la bienvenida a Arlet Carrasco Montaño. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A todos los televidentes, muchísimas gracias por atendernos aquí. Claro, gracias a usted por haber venido. Y, bueno, pues, platíquenos rápidamente. La pregunta que le voy a hacer es totalmente sencilla. ¿Por qué este deporte y no otro deporte? ¿Volebol, basquetbol? ¿Cómo sé? Sí, fíjate que desde muy chiquita, como a la edad de 12 años, bueno, ni tan chiquita, ¿verdad? Mi hermano entrenaba taekwondo. Mi papá lo metió a entrenar esta disciplina desde los 5 años. Yo le llevo 3 años, entonces yo tenía 8 años. Y yo decía que me metiera mi papá, ¿no? Entonces, este, mi papá decía que no, que era un deporte para hombres. Antes el taekwondo no era como comúnmente ver a mujeres dentro del deporte, ¿verdad? Entonces, después de mucha insistencia y mucho, mucho, mucho de estarle insistiendo a mi papá para que me dejara entrenar taekwondo, a la edad de los 12 años me metió a entrenar taekwondo y la verdad, quedé enamorada del taekwondo, por eso sigo en este deporte. A los 12 años, bien chiquita. Ay, qué bueno, qué gusto, ¿eh? Y en ese entonces, bueno, que dices tú que no era muy común ver a mujeres, ¿la experiencia que tú tuviste, sí veías, tenías más compañeritas? Fíjate que pocas. Después, bueno, fui entrando a competencias nacionales, estatales, nacionales, regionales y demás. Y de ahí, pues, bueno, vino la oportunidad de poner mi escuela. Entonces, también fue un proceso un poquito difícil porque tampoco había muchas maestras. Y como que no había mucha confianza para el género femenino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, fue un poquito complicado, pero se me dio la oportunidad. Mi maestro, el profesor Daiguan Moon, presidente de la organización Nuevo Cuán de México, confió en mí, en mi trabajo, en mi talento y la verdad está muy contento. Pero en sí, él confía mucho en Oaxaca, ¿verdad? Fíjate que sí, yo creo que son los resultados que han dado los deportistas, los maestros, como tal, como organización. Cabe mencionar que la organización Mudo Cuán cuenta con 400 escuelas a nivel de México. Entonces, es la organización más grande en nuestro país. Oye, Arleth, platícanos de tus logros de vos, que traes tremenda medalla. Por aquí tenemos otra medalla y, bueno, nos traes muchas medallas. Platícanos mejor de estos logros que has obtenido. Pues fíjate que antes, como competidora de taekwondo en combate, yo competí muchos años en combate. Después de tener a mis hijos y de más edad y de más kilos también encima, como que ya no se me da esa oportunidad o, bueno, ya no he retomado el estar en combate. Pero en combate obtuve dos veces segundo lugar en combate libre. Competí con Iridia Salazar, medallista olímpica, campeona mundial. Y la verdad, pues, tenía yo muy buen nivel de competencia. Dos veces en segundo lugar a nivel nacional. Dos veces en tercero. Y, bueno, ahorita ya estoy retomando esta parte de mi vida de competidora. Porque también siento que soy un ejemplo para mis alumnos. Tengo dos escuelas. Y, bueno, hace tres años entré al primer nacional de formas, en el cual obtuve primero, hace tres años, obtuve segundo lugar. Hace dos años, hace un año obtuve primer lugar y este año, apenas el fin de semana pasado, fui a Aguascalientes al Open de México, el cual se llevó a cabo ahí. Fue un torneo donde hubo más de cuatrocientos competidores de formas y obtuve el primer lugar. Perfecto, muchas felicidades. ¿Cuál ha sido tu combate más difícil? Sí, en combate de, cuando yo hacía combate de taekwondo, bueno, pues sí, fue cuando competí con Iridia Salazar. Quedamos empatadas, pero sí sentí que fue complicado. ¿A poco? Sí, fue complicado, le dimos mucha batalla. Y, bueno, la decisión unánima por los jueces, pues decidieron por ella, ¿verdad? ¿Tu ídolo en el taekwondo? Ay, mi ídolo, yo creo que en su momento fue Víctor Estrada. Víctor Estrada. Tremendo. Sí, sí, y ahorita, pues María del Rosario Espinosa en combate, se me hace una chica súper buena. Oye, ¿qué le puedes decir a todos los jovencitos y todos los deportistas que nos están viendo en los jóvenes? ¿Qué invitaciones es tu obra? Muy bueno, yo creo que la vida tenemos que vivirla al máximo, ponernos metas, y si deciden entrar a algún deporte, yo creo que una idea muy, muy positiva es entrenarte a taekwondo, pongo a sus órdenes en nuestras escuelas, la organización Muro Cuán, tengo dos escuelas, una enredad miel y otra por Plaza Bella, más o menos, para que nos visiten por ahí, los esperamos, y que trabajen para lograr sus sueños, que no se queden nada más en ilusiones. Tienes todas las razones, sobre todo que asistan con los profesionales, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿qué te parece si nos acompañas a ver los bloopers de MVM Deportes, ¿te parece? Vamos a verlos. Yo voy con pase directo, yo quería pelear, demostrar mis actitudes. Fíjate que Oaxaca no logra calificar en el fútbol para la Olimpiada Nacional 2015. Pues aquí, ¿no? Estamos contentos y alegres, aquí en este lugar tan bonito, ¿no? Y no voy a faltar esta escena que nosotros queríamos ver, juguito querido, todos aquí en el fútbol estamos al pendiente. La caída. No, ¿cuál caída? Ni qué nada. Señoras y señores, ya vemos el marido. Señoras y señores, eres el marido de un y la vida. ¡Era, ¡Era! ¡Era eso, eso, eso! ¡Era eso, eso! Pues vamos a nuestra siguiente nota. Es correcto, tienes mucha razón, nuestra siguiente nota, sí, espérame ya, voy para acá de este lado, mira la emoción, eso me estaba pasando. Ya soy una señora, ¿verdad? Ya también quiero descansar. Y pues bueno, ¿qué crees, Rick? ¿Qué, Rick? Porfero, que es sobrino de Miguel Herrera, el seleccionador de la selección, el seleccionador de la selección. ¡Ah, qué animalitos estos! Son unos pillos. Otro rival durísimo, Coras, entonces, se ve difícil el panorama paralelísimo, ¿no? Sí, viene Coras, más bien vamos a la arena Cora y Antepic. ¿Y qué creen? ¡Bruppes! Pues ya se terminó, ya se terminó. Pues como dice, ya se terminaron los bloopers y nosotros con un mochorno, quién sabe por qué. ¿Cómo los viste? Súper divertidos, me encantaron. Ah, sí, qué divertida. Ah, sí, me dije. No muy seguido nos equivocamos, ¿eh? No, casi ni pasa. Oye, casi no pasa, ¿verdad, amigos? Casi no pasa. Ah, no, casi no. El de ayer casi no pasó nada, ¿eh? Oye, ayer nos aguantamos la risa, se cayó, no sé qué. Pero claro que nada de eso va a pasar para los próximos bloopers. Pero estás de acuerdo, Gustavo, estarás de acuerdo que es un programa en vivo y es parte de, ¿verdad? Es correcto. Así es. Es correcto, bueno, pues de verdad agradecemos a producción por esos bloopers tan buenos. Oye, pero me encanta que se incluyan todos. Sí, 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 es correcto, todo. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, nada más como nosotros. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad fue un gusto y esperamos que no sea la primera vez que vienes, ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Te agradecemos muchísimo de verdad que hayan estado en este gran programa. ¿Y qué creen? ¡Eh! Ya nos vamos. Ya nos vamos, caray, pero bueno, es viernes, nos vemos hasta lunes. Es correcto. Ahora sí es viernes, Alfredo Canseco, ahora sí es viernes. Ahora sí es viernes. Gustavo, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, público querido, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Nayi, y recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Hasta pronto.